La Universidad de Guanajuato avanza en el ranking internacional de las mejores universidades. Es el prestigiado ranking iberoamericano SIR, Shimago Institution Ranking. Se posicionó en el lugar 111 entre 1.635 instituciones de educación superior de España, Portugal, Latinoamérica y el Caribe. Gracias al reconocimiento a su labor de investigación y producción científica entre las 1.470 instituciones de los países de Latinoamérica y el Caribe, esta universidad se coloca en el lugar 58, mejorando su posición respecto del año pasado al escalar tres lugares. Noveno sitio entre las 371 instituciones de nuestro país que se enlistan en el ranking. Shimago Institution Ranking. Elabora desde el año 2009 la calificación a nivel global de los centros de educación superior, donde se agrupan universidades privadas y públicas. Somos el proyecto educativo más importante del estado de Guanajuato. Somos UNGE. Somos UNGE. Somos UNGE.